Vale, así, así ¡Métele, métele, métele! ¡Esta es la bala! ¿Vale? ¿Vale? ¡Pum! Te digo... ¡Hostia, qué bugueada, ¿no? ¿De nombre? ¡Hostia, este era un hacker, eh! Misma skin, mismo tryhard, tío ¿Qué ha pasado? ¿Ha revivido? ¡Es hacker! ¡Niño! ¡Tate quieto! ¡Uy, encima me va a enchufar! Vale, no está mal ¡Sal, sal, sal, sal! Vale, muerto Sí, se le iba desconectando el mando a este, eh Otro con sparse dorada, porque son cuatro tíos Con la misma skin, que es hacker Si no le das me gusta, en los próximos 3,4 segundos Tendrás mala suerte para el resto de tu vida, código magic Señores, sé que estoy en el lobby Pero esto es muy importante, os lo tengo que decir ya Fortnite se la ha sacado otra vez más O sea, muchos sabréis de lo que me refiero Pero acaban de confirmar que vuelve el capítulo 1 OG en diciembre, esto ya no tiene ningún sentido Hay mucha gente asustada con esto Porque claro, incluso ahora que lo estoy soltando Parece que te diga, señores, olvidaos de Fortnite con nuevas temporadas, porque ahora Se van a centrar en el OG otra vez Y claro, sabiendo que estamos ahora mismo en un OG Que nos digan que no solo va a volver El OG uno otra vez, sino que va a ser justo Cuando este acabe, parece que sea Como una sobredosis de OG, ¿no? Como que demasiado Fortnite antiguo ¿Qué pasa con el nuevo? Magic, tranquilos Vengo aquí a contaros mi vida mientras Looteo la agencia Señores, resulta, esto no es una locura Lo que va a hacer Fortnite, de hecho es El paso necesario para que Fortnite sea un juego Que se mantenga vivo durante muchos años Y es que ellos querían hacer un multiverso Lo querían hacer, pues sacando cosas De conciertos, mapas de creativo Que no tienen nada que ver con Fortnite Pero que bueno, que están muy popularizados Porque pues en el momento Los de Tycoon, por ejemplo De gestión de dinero y demás Querían que Fortnite tuviera muchas salidas Y no se estancaran una cosa Pero priorizando unos modos Que se van demasiado lejos de Fortnite Y eso mucha gente lo estaba recibiendo un poco mal No cae nadie aquí, ¿no? Te lo digo porque claro Si escucho a alguien me lo tengo que cargar Resulta que ahora van a seguir con la misma teoría Hay un tío, hay un tío, hay un tío Hay un tío, déjame matarlo Sí, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene ¡Pum! ¡Pum! ¡Y pum! Hostia, tenía una pam, tío Qué suerte, niño Suerte que te podía matar ¡Una pam! Y se viene a lo loco Hay que estar grillado de la cabeza Vale, esto no es ningún challenge Entonces teóricamente tendría que poder hacer esto relativamente fácilmente Así que no voy a complicarme mucho la vida Y como os digo Es curioso porque lo que van a hacer ahora Es sacar el capítulo 6 Porque es que parece mentira Pero estamos a escasos días del capítulo 6 Este capítulo 2 nos ha nublado un poco la vista Pero dentro de nada Saldrá el capítulo 6 Y resulta que De la mano de eso Saldrá el capítulo 1 de nuevo Pero no por un mes Hostia, tío Pero cuántos que me van a dar aquí hoy, tío Me lo llevo esto, de hecho Sí, sí Porque siento que me van a pegar ahí en la agencia Ahí en la agencia pegan mucho Espera un segundo Porque tengo el cable mal puesto Y cuando uno tiene el cable mal puesto Poco se puede hacer, ¿eh? Vale, ya está Pues resulta que el capítulo 6 Saldrá de la mano del capítulo 1 O sea, van con todo Han sacado toda la artillería Yo creo que el capítulo 2 No ha funcionado también como querían Y ojo que tampoco es que lo esperasen ni nada Sino que sencillamente Pues bueno, se esperaba que fuera un buen Un buen boom Y yo pienso que desaprovecharon mucho Los 11 billones de jugadores que había Viendo el evento Y después del evento Los servidores estaban caídos O sea, no caídos Pero no sacaron el capítulo Yo creo que eso es una forma muy heavy De desaprovechar Una afluencia muy grande de gente Cosa que no va a pasar con el capítulo 6 Porque ahí sí Que literalmente estará el hype De probar el nuevo modo y todo, ¿no? Entonces esto cambiará El día que sea 1 de diciembre Que cambiará de capítulo Pero a la vez Han decidido capitalizar en todo esto De extender el Fortnite Para que no muera Pero con cosas que tienen mucho Que ver con Fortnite Me explico Mira esa llama que bonita Meterán el capítulo 6 De la mano del capítulo 1 Entonces cada uno Podrá jugar lo que quiera Y le van a dar mucho cariño a eso Hay un tío aquí dentro metido Que se cree que no lo he visto Ah, es un espectro Vale Ya decía yo Que me extrañaba que un jugador No supiera que ahí estaba expuesto Pero bueno Se están pegando mucho Entonces Como están distraídos Aprovecho para llevarme todo esto El Snoopy está una bala Entonces llega Magic Y se lo carga Se lo carga Cuidado que el tío está enfrente Vale Muerto Snoopo una bala Me llevo la de tambor Tapo Me la das Me la das Me la puedes dar Me la puedes dar Me la puedes thank you No, vamos Lo acabo de hacer bien, ¿no? Me quiere dar un abrazo El Snoop Dogg Pero lo que no es Lo que no sabe es que no es el momento Vale Con calma Vale Me ha dado No pasa nada Se la doy Vale Me voy a mover Me voy a mover No me gusta la vida que tengo Pam Tapo aquí Tapo aquí Ok, ok We're good We're good De hecho por esto Me llevé esta, eh Para poder enchufármela aquí ahora Cuando yo sabía que esto iba a pasar Una skin de superhéroe No es la iba a liar Hostia Está con él, eh Cuidado Que no nos aparezca de la nada Vale Me cambio Tengo mucho luz, eh ¿Se lo puede cargar o no? Hostias ¿Qué cojones? ¿Qué acabo de escuchar? ¿Dónde está? Vale Estoy un poco acojonado Os digo la verdad Estoy un poco acojonado Porque yo creo que El que está por aquí vivo Sabe perfectamente Lo que tiene que hacer Y yo no lo sé tanto Porque no sé dónde está No lo veo Está por aquí, eh Sí, sí Está por aquí Este es otro sinvergüenza Edito ¡Pum! Te la he liado, te la he liado No sabes ni dónde estoy No sabes ni dónde buscarme ¡No, no, 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 no! Me ha cambiado, me ha cambiado, me ha cambiado ¡Eso es trampa! Ahora, ya está ¿Habéis visto lo que me ha hecho el puto juego? ¿Dónde está el tío este? Que me ha cambiado la Tommy Gun ¿Me ha puesto esta en el 2? ¡Qué hijos de puta! Me la lían, eh Me creo que estoy pegando con la Tommy Gun dorada Y tengo una verde O sea, me la ha cogido automáticamente ¡Qué injusto, bro! Esto no es así, eh Aquí acabo de haber un... ¿Qué es esto? ¿Pero qué hacen estos aquí? Ahora sí que estoy perdido, tío El tío este está aquí dentro, bro Te lo digo yo Es que no puedo abrir Ese es el problema Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¡Para, para, para, para! ¡Estáte quieto, tío! Nah, nos va a dar la vuelta, tío Está disparando hasta abajo Lo tengo ¡No! ¡Pero tápate! ¿Qué cojones está pasando? ¡Bum! Se acabó tu... Reinado De tiranos ¿Hay otro? No me jodas, eh Es un jugador ¿No es un jugador? ¿No es un jugador? Yo estoy flipando, tío Estoy apoyonado, tío ¡Qué locura, tío! ¿Qué acaba de pasar aquí, tío? Que no, que no, que no quería El tío este no quería morir, eh El superhéroe, te lo digo yo Quería mantenerse vivo hasta... Hasta el final Vale, pues me das todo lo tuyo Perfecto Como estoy, estoy muy bien, eh De hecho, vamos a buscar un banco Y nos conseguimos unas pás, tío Señores Capítulo 1 OG Pero es que no he dicho lo más importante No lo he dicho Temporadas de la 1 a la 10 Mensualmente Es decir Habrá un multiverso Pero de temporadas de forma Y de capítulos Es decir Eventualmente Si esto sigue así Y demuestra ser un éxito Que seguramente sea así Porque la gente quiere jugar esto Oye, ¿dónde estoy yendo? Yo quería ir ¿Qué coño? ¿Dónde? ¿Dónde? Allí, allí En carretes, claro Me he bugeado, me he bugeado Señores Si esto demuestra ser un éxito Que lo va a ser Porque insisto Habrá mucha gente que diga Ahora no, pero el capítulo 1 Que yo también soy de los que lo hice Es que tiene cosas malas Y las tiene, bro Por ejemplo Lo del movimiento y tal Para mí me parece que ahora El movimiento está mejor Está más avanzado Pues si estás en el capítulo 1 Y te meten en este movimiento Los primeros días te rayas Y luego te adaptas Pero si estás en este Y te quitan ahora el sprint Habría mucha gente Que literalmente dejaría de jugar Porque se sentiría muy lenta Aburrido, etc Entonces Sabiendo que Objetivamente es mejor este movimiento Porque es una mejora Te permite moverte más rápido Por el mapa Sprintar Saltar más, etc Sabemos que efectivamente Habrá gente que le guste Más o menos el capítulo 1 Pero precisamente por eso Va a ser un éxito Porque no van a cambiar Este modo por ¿Sabéis? No van a cambiar El battle real normal por eso No van a quitarle El caramelo a uno Para dárselo al otro Todo el mundo va a tener un caramelo Entonces es casi imposible Que no sea un éxito ¿Sabes lo que te quiero decir? Este mes, por ejemplo Sí que es más Es más risky ¿Sabes? Es más atrevido Lo que estamos jugando ahora Porque si alguien quería Jugar un forren más Que se vea más bonito Más realista Todo lo que tú quieras Pues ahora se tiene que comer Una mierda este mes No es mi caso, eh Yo estoy súper contento con esto Pero me entendéis, ¿no? Hostia, hay un tío, bro Que pesados son, bro Me quitan el sitio de las pás, bro De verdad De verdad Hostia, qué injusto, bro Qué injusto Y este tío no era malo, eh Pero qué locura este arma, bro Qué locura este arma Sí que es verdad Que también era injusto Que justo me iba Me iba a curar yo por aquí Y me iba a joder este tío, eh Tengo seis minis Así que me enchufo primero uno Y luego los escudos Y luego las pás Necesito unas pás ¿Eh? Para estar a la altura de esta peña Porque vienen Vienen con nivelito alto Esta peña no me está gustando esto ya Así que me enchufo esto Y me voy a enchufar las pás ¿Me entendéis, no? Que es muy difícil Que no sea un éxito Una cosa que siempre Que no se la juega mucho Que siempre tiene la opción De tirar para atrás Y de que la gente juegue más un modo Que el otro, etc ¿La mejoraríais, tío? Yo creo que no vale la pena Yo soy de los que no cree Que valga la pena, de verdad Sinceramente Si me encuentro en una situación Donde me va a costar la vida Quitarle 20 más de vida Es que me he puesto En una mala situación De por sí Y si no me mata ese Me matará al siguiente Entonces Creo que vamos a confiar Un poco en esto Como está, eh La verdad Voy a pillar metal Que es el que más cuesta Mientras os acabo de comentar Mi punto de vista sobre esto O sea, Fortnite Acaba de tomar una decisión Muy loca Porque es cierto que es muy loco Hay mucha gente que está diciendo Bro, Fortnite Se está viendo en las últimas Y se va a quedar sin ideas Pero yo veo todo lo contrario Yo veo que ante una decisión Que antes no habían tomado Porque estaban muy cegaos Con no volver para atrás Y demás Ahora es todo lo contrario Entonces esto te dice Que Fortnite Tiene mil salidas Y mil puertas Y está dispuesto A abrirlas todas Antes de que el juego Pierda jugadores Y que la gente no vuelva a jugar Y el ejemplo fue El año pasado Que fue Un éxito rotundo Yo pienso que incluso Podríamos a estas alturas Ya decir que fue más exitoso El capítulo 1 Que el 2 Y tiene sentido Porque el 1 fue Bueno, más Fortnite Prime Lo que hablaba el otro día Este fue Le cogimos cariño Pero por la situación En la que estábamos Y estábamos casi obligados A jugar a algo Y la gente jugó Fortnite Y ya Pero al principio Todo el mundo podía jugar Lo que quisiera Y Fortnite fue una revolución ¿Entendéis? El capítulo 1 fue más fuerte En ese sentido Que el 2 Hostia, me ha dado Las boogie bombs Pasa que pueden ser mi muerte Esto es lo típico Que intentas tirarla Te pone una pared Y te la llevas tú Pero sí que le voy a hacer caso Bueno, es una solo Me podrías dar más, ¿no? Sin vergonza Snoopy Que me la lías, tío Te pones ahí a Literalmente se pone a romper Construcciones tuyas, ¿eh? Hay que vigilar con este pavo La pregunta es ¿Las granadas de De pestosas esas que tira Te quitan vida a ti? No, ¿verdad? Bueno, yo voy con Snoop Dogg ¿Sabéis qué es lo Lo óptimo Que no acabo de hacer? Pillar un coche, tío Es muy óptimo ir con Snoop Dogg En un coche Porque si no te lo matan fácil Por aquí dando vueltas, ¿sabes? Se te queda atrás Se te pierde Es como Es como medio tontito Pero tiene buena fe, ¿sabes? Tiene buen fondo Bueno Pues lo que digo Capítulo 6 Es un capítulo en el que Ahora más que nunca Se pueden permitir hacer Una puta locura Y ahí es donde surge la magia Fortnite hizo una puta locura Cuando empezó Ahora no lo vemos Pero cuando todo el mundo Estaba jugando juegos De Call of Duty De PlayerUnknown Y era todo realista Sacar estos gráficos así Y con armas y tal La gente dijo Hermano, ¿qué es esto? Y luego lo petó Porque no tenían miedo Pero claro Cuando tienes una cosa tan grande Como Fortnite No es que tengas miedo Es que te acaba ¿Qué ha pasado aquí, tío? Ahora que lo piense Y los coches Están para el otro Los coches son para el otro lado Me estoy dando cuenta de una cosa, ¿eh? Me estoy dando cuenta Hostia, bro Pero a tú te parece normal Lo que le acabo de quitar a este tío Y ahora este lo va a acabar de matar con eso Sí, se lo ha cargado Snoop Dogg ¡Se lo ha cargado Snoop Dogg! Bro, ¿y me quita vida? No me quita vida ¿Y el del coche? Porque el del coche se ha ido Con el coche tocado También te digo, ¿eh? Bro, ¿qué cojones Snoop Dogg? Te acabo de regalar una kill Me has robado una kill O sea, me rompe la construcción Me roba skills ¿Pero esto qué es, tío? Mira, gente allí pegándose Vamos pa' allá Snoop Vamos pa' allá Esto no me renta, tío Tampoco un camión Tampoco es eso, ¿sabes? Vamos a uno por hora Pues ahora pienso que tienen perfectamente En inglés sería una safety net O sea, tienen una red de seguridad Para que puedan explorar lo que quieran Como quieran, ¿sabes? Que se pasen cuatro pueblos con las armas Ahora sí Más que nunca que hagan lo de los coches Y cosas más aún Porque siempre tendremos modos Más naturales, más genuinos Y ahí, de verdad, ahí podrán pelear Y yo no digo que Fortnite OG sea lo mejor del mundo, ¿eh? Yo creo que una nueva temporada se podría cargar Fortnite OG Pero tiene que ser más buena de lo que han sacado hasta ahora, ¿sabes? Y eso ¿Y este? Espérate Espérate que esta gente sube Uy, van a romper todo, ¿eh? Se va a caer todo Uy, son varios Eh ¿Qué cojones? ¿Vale? Está una bala, está una bala, está una bala, está una bala, está una bala Sí Por esto Ah, espérate Que he soltado a los minis No, tampoco está ahí, ¿eh? Tampoco está ahí, tampoco está ahí Pilla los minis Oye, son buenos, ¿eh? Aquí, no sé si estoy jugando en ranked o no La verdad que ni lo sé No, creo que no, ¿eh? Estoy jugando con puro matchmaking Y no son malos, tío Si te digo la verdad ¿Luchamos aquí o nos retiramos con orgullo, tío? Vamos a luchar Ah, mira Mira, 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 mira No, Magic, ¿qué has hecho? Eres tonto Pues si soy tonto, ¿por qué me acabo de cargar a este tío? Si soy tan tonto, pues Espera, no es interesante atacarle por donde sabe que vamos a aparecer Es más interesante hacerlo así Vale, lo tenemos, lo tenemos arrinconado, ¿eh? A ver si Snoop Dogg está por la labor Que creo que sí Creo que está metiendo caña Snoop Dogg y no mancoña Ha bajado abajo del todo, ¿eh? Cuidado Tapa, tapa, tapa No, eso no es mío Te digo una cosa, aquí me molesta mucho Snoop Dogg Pero un montón, ¿eh? Me molesta Tapa Vale, está abajo ¿Pero seguro? Vale Sí, sí, está abajo seguro Vale, vale, vale Vamos a hacerlo bien esto Ven aquí, Snoop Te van a ver cómo se hace esto Tapas aquí Tapas aquí Pam Y tapas ahí Es que no haya puesto un cono nos indica que este tío me lo como Vale, así, así ¡Métele, métele, métele! ¡Esta es la bala! ¿Vale? ¿Vale? ¡Pum! Te digo ¡Hostia, qué bugueada, ¿no? ¿De nombre? ¡Hostia, este era un hacker, eh! Te lo digo yo Vale, vámonos Snoop, vámonos Ven, sígueme Sígueme Yo sabía que este tío sabía jugar Pero se estaba metiendo la boca del lobo, también te digo Acabo de ver a alguien construyendo ahí ¿Es posible que vaya a morir? No Vale Pues El punto es este El punto es que se la han sacado, ¿vale? Porque no veo falla en su lógica, tío O sea, es Vamos a apretar todos los botones, ¿sabes? Cuando juegas un juego y apretas todos los botones No No tienes por qué ganar Misma skin Mismo tryhard, tío ¿Qué ha pasado? ¿Ha revivido? Es hacker Tiene revive Sí, hombre ¿Pero cuántas pelis has visto tú, niño? ¿Y a este por qué no le quito vida? ¿Que se pone a tirar matcha atrás y todo? Vale, vale Se rompe, 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 se rompe Cabrón Ven aquí Eh No tiene match ¿Qué le pasa? Hostia, es que no tengo rifle, tío No tengo rifle Ven aquí Eh Niño Date quieto Date quieto Uy, encima me voy a enchufar Con esta mierda de arma Es la peor arma del juego, eh No tenía match este, tío ¿Por qué no construía? Ahora sí que me acabo de quedar loco, tío Ahora sí que no he entendido nada de esta kill Y esto que nos ha roto, tío Madre mía, tío Inrompible, eh Hostia, pues aquel que se me escapó en coche Le di justo Qué suerte tuve Pensaba que esto reventaba mucho más rápido los coches O es que el camión tiene mucha vida También puede ser Es posible Oye, estamos llegando con Con tranquilidad al final de la partida Qué locura es esta, eh Nos jugamos un recarga luego, tío Para extensarnos Puede ser Podría ser buena Uy, ¿y este qué hace aquí? Uy, ¿sabes qué pasa? Que no sabe que estoy aquí Entonces me voy a aguantar aquí Y ahora salgo Hello, bitch Vale, ¿pero qué llevan? ¿Todos la misma skin? ¿Qué es esto? ¿Qué me he metido en una...? ¿Qué le ha pasado? Se le... Vale, no está mal Sal, 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 sal Vale, he muerto Sí, se le iba desconectando el mando a este, eh Otro con sparse dorada Porque son cuatro tíos con la misma skin Que es hacker Que se está reanimando al mismo Hermano, esto es muy loco, eh Tres tíos con la misma skin Uno tras el otro Esto está oliendo un poco raro, eh Yo digo la verdad Yo llevo muchos años jugando este juego Como para saber cuando algo huele a caca, eh Te lo digo de verdad Hostia, qué cosa más rara, tío Y encima tenía una cruz de Jesucristo No sé, tío Y revivió al tercer día Yo me estoy rayando ya, eh Me estoy rayando, tío Vamos, súbete, súbete, Snoopy Súbete Vamos a una vuelta, tío Que esto me está pase... Esto me está pareciendo loco ya, eh Vale, ¿dónde cierra el mapa? Por cierto Que no me estoy dando cuenta Aquí Bueno, que no somos conscientes, tío Que acaban de alargar la vida útil de Fortnite ¿Qué hace este? Pero... No, no, no te entiendo No me voy aquí a poner a entender Qué cojones estás haciendo, sinceramente Eso es la típica trampa Que este tío se te pone a hacer esto Y luego aparece otro, eh ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué estaba agachándose? Ya no me fío de nada, eh En estas partidas públicas así tan intensas No me fío de nadie ni de nada Pues la vamos a liar muy parda, eh Yo os digo que acaban de extender Fortnite por muchos años Porque da igual si te gusta más o no uno Porque van a seguir trabajando en todo Como que se van a focalizar en esto Insisto, es Fortnite dándose cuenta De lo que la comunidad quiere Y capitalizando en eso Pero también... Pero por su propio beneficio No por... Toma tu caramelo y ya está No, porque Fortnite sabe que si nos da lo que queremos Nos callaremos Jugaremos eso cada vez que algo no nos guste Del Fortnite Battle Royale normal Insisto, eso les da Una libertad absoluta de probar cosas Probar cosas nuevas Lo que te pueden poner Un karaoke en el Battle Royale Del capítulo 6 si quieres Y si es una puta mierda No pasa nada porque te vas a la OG ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, se están cubriendo las espaldas De una manera espectacular O sea, esto no lo ha hecho nunca ningún juego Pero tampoco porque Yo pienso que no tienen muchos juegos Los recursos que tiene Fortnite No los tiene nadie O sea, muchos juegos ven esto y dicen Sí, podríamos... Podríamos apretar Todos los... Frentes a la vez Pero nos saldría muy caro Muy difícil Muy arriesgado Entonces ahí es cuando dicen ¿Sabes qué? Corta, tío Corta, vamos a hacer Paso por paso Oye, aquí donde estoy No es buena, ¿eh? O sea, tengo que... Joder ¿Estoy volando, tío? Sí, he visto He visto que esto está como Medio bugueado, ¿verdad? ¿Pero se está huyendo de mí O cómo está huyendo la cosa? ¿Por qué acaba de ir para allá? El tío... ¡Eh! No le estás disparando a Snoop Dogg, ¿no, cabrón? Y se matan ellos O sea, yo estoy aquí haciendo el tonto, ¿no? Básicamente O sea, yo estoy aquí de... De adorno, bro Ellos no me tienen respeto, ¿eh? Hay que demostrarles Que si no me tienen respeto Hacen Muy Pero que muy No... ¡No me subas tú, tío! ¡No me subas tú que me jodes la partida! ¡No me...! ¡Estáte quieto! Bro, he dejado al otro a una bala, tío Y ahora este cabronazo Que sigue volando Lo tengo ¿Pero cómo? Yo sabía que esto era... Esto era lo que tenía que hacer ¿Pilla esto? No puede ser, no puede ser, tío Soy un desgraciado, tío Soy un solo un desgraciado, tío No puede ser que me haya quitado esto desde ahí, tío ¡Tapa! ¡Uh! Y abre aquí ¿Vale? ¡No! ¡Oh! ¡Se me ha subido para arriba la rata! ¡Ha sabido aprovechar con dos kills! Es gracioso porque hace no mucho Estábamos metidos en la mentalidad de Fortnite va a cambiar para siempre Porque han metido un modo nuevo Porque el creativo 2.0 Era que eran cosas como Dentro de la normalidad Pero ahora efectivamente va a cambiar para siempre Porque van a hacer algo que nunca han hecho Y es volver para atrás Dejar ese modo permanente Explorar otras opciones O sea, van a cambiar lo que conocemos como Fortnite Como, pues bueno, como... Temporal Fortnite siempre ha sido muy temporal Muy... Vamos a jugar esta temporada que se nos escapa Vamos a jugar aquella que... Bro, que puedes meterte en Fortnite o UG Permanentemente Y va cambiando de temporada O sea, es como volver al pasado Pero a la vez Tienes la opción de ir al futuro Porque tendrás el capítulo 6 Con una temporada de Japón O sea, va a cambiar efectivamente para siempre Pero no es que lo diga yo Es que es la verdad O sea, va a cambiar De verdad Al 100% Va a cambiar una burrada Yo pienso que esto va a ser una locura No digo que vaya a ser súper bueno Digo que va a ser un cambio definitivo Yo no voy a ser aquí el que dice No, esto es lo mejor que podían hacer No lo sé No lo sé porque estamos hablando de cosas Con tantísima magnitud ya Mira cómo viene el sinvergüenza Mira cómo viene Estás muerto Sí, sí, dispárame con la escopeta que te han dado Y a mí no han dado Porque estás muerto igualmente Pringao Si es que te das cuenta, bro Cómo le dan la escopeta de una, bro Claro que viene, tío Yo también vendría, cabronazo Mira lo que te acaban de dar Y yo porque he pillado esto Sí, tengo una R mucho mejor Oye, ni tan mal es lo que me han dado, ¿eh? Ahora sí Bueno, me lo han dado ¡Me lo he conseguido! Porque ese cabronazo venía a lo que venía De hecho, van a aparecer en breves, ¿no? Hay que estar atentos Cuidadito, cuidadito Que aquí viene Don Pepito Pues es tan complejo Lo que van a hacer ahora Que por eso me limito a decir Que Fortnite va a cambiar una burrada Va a cambiar para siempre Y cuidado con lo que van a hacer Porque hay que estar atentos O sea, me limito a decir eso Pero no os puedo asegurar De que sea la mejor decisión de todas También A ver, las decisiones altamente Acabo de cancelar eso sin querer que lo sepáis Las decisiones dependen altamente De cómo se ejecutan Eso es cierto, ¿eh? Y yo no sé cómo lo van a ejecutar Depende de cómo lo ejecuten Evidentemente será mejor o peor Pero sí que tengo como Como fe En el hecho de que están probando ¿Dónde está? Joder, se ha desaparecido, tío Está una bala Están probando cosas nuevas Y le tengo mucha fe a eso, tío Mucha fe y amen a eso Porque tener miedo de probar cosas nuevas Y que eso sea tu excusa Me acaba de dar, ¿eh? El cabronazo Me acaba de joder Ahora, ahora, ahora La acaba de cagar Es que la ha cagado muchísimo Es que no se imagina A qué magnitud La acaba de cagar este hombre ¿No es consciente? Sí, sí, sí Tradea, tradea Tradea que te vas a llevar Una sorpresa, cabronazo A ver, ese me dispara a mí, ¿no? Claro, al otro no lo vas a disparar Porque es tu novio ¿Qué pasa? Porque a tu novio ¿Sabes qué le hago? Aprende Aprende lo que le hago a tu novio Mira que pinguea a tu novio Mira que pinguea a tu novio Pam, pam ¡Pum! ¡Dios! ¡Siéntate! Siéntate en el puto suelo Toca pelotas Que disparas de lejos Porque eres un pussy Y cuando se te acercan Te dan pum, pum En el culete Hombre, ya Es que, bro Que toca huevos son, bro Venga, venga Le voy a bailar Espérate Además es el mejor baile que hay Ping, ping Ping, ping, ping Ping, ping, ping ¡Hostias! Ahora estoy disparando de lejos yo, ¿eh? Pero mira, ya Me coloco para acercarme, ¿sabes? O sea, lo hago con intencionalidad No te voy a disparar de lejos Por disparar de lejos Si te he disparado de lejos Y no disparar de atrás Esto también va a ser un pussy Ah, no, vale De categoría iba a decir Espérate, 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 espérate 32 Bueno Se va a escapar Pues que se escape Voy a por él ¿Ves? Yo sí que voy a por él Yo sí que disparo con intencionalidad ¿Qué es eso? Disparar por disparar, bro Ya hemos tenido suficiente De montar estos pussys, bro Hay que ir a por ellos Y hacerles peace control Uy, el del aire muere El segundo del aire Muere 32 32 Ya ha caído mucho ¿Y este? Nah Están haciéndolo bien Sinceramente Están preparados para esquivarse balas en el aire Las cosas como son Bueno, y el ángulo no es muy bueno Sin esos árboles El primero que le di Moría, te lo digo yo Bueno, a esas alturas ¿Dónde estará este tío? También te digo Se habrá ido a Pekín Como mínimo Eh Hostia, eso está Eso está ya pillado Uf, se está pegando todo Dios con una Con un inri, tío De verdad, eh Qué ganas tiene de darse Bueno Pues yo de momento Voy a ir a lootear Que me falta un poquito de loot Voy con una escopeta gris Ya me dirás Si me merezco una escopeta gris Con la partida que me he hecho, eh Tío Qué injusto, tío A ver si me dan aquí una pancita De color azul, por ejemplo A ver si se rompe esto Gracias Pama azul, pama azul Bueno, su fusil azul Lo hemos mejorado Algo es algo y menos Es efectivamente nada Pues sí Yo tengo muchas ganas, eh De que, de Sobre todo Innova en coña Y esto suena muy raro Veniendo de mí, eh Tengo ganas de ver Qué hacen con el capítulo 6 Porque insisto Que esto va a ser Me está expectando alguien todavía, eh Ah, es que lo maté definitivamente No, no Yo no maté a nadie definitivamente ¿O sí? ¿A quién acabo de...? ¿Qué cojones...? ¿Qué acaba...? Vale, casi muero Lo reconozco Lo reconozco Me la acabo de jugar Dame esto Que me enchufo esto Y me largo de aquí Dame esto Que me enchufo esto Y me largo de aquí ¿No tenían mejores escopetas que yo? No, eh Para nada Vale, me enchufo esto Pin, pam Me están expectando tres personas Hay uno que me está expecteando Con ganas de guerra, eh Ya os lo digo de antemano Y aquí al lado hay otro Al que tenemos que darle Una pequeña visitita Que va a ser de acá Sí, mira Ahí viene Arriba ¿Sabéis dónde está, no? ¿Sabéis dónde está, no? ¿Qué coño? Vale, reconozco que me acaba de buguear Sinvergüenza ¡Abre! ¡Pum! No me va, tío No me va ¿Por qué no me va? ¿Por qué no me ha ido el arma? Digo, no tengo balas Pero sí tengo ¿Pero por qué no ha ido entonces? Vale, tranquilos 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 Se están llevando un kit No puedo dejar que eso ocurra Vale Muere, muérete ya, hermano ¿Qué vida tienes? ¿Vale? ¿Vale? Pam 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 No puedo llegar allí Ahí viene ¡Pum! ¡Bitch! ¡Uy, qué pesado eras, tío! ¡Madre mía, bro! Vale, sí, sí Fuera Estamos limpiando, ¿eh? Como hay que hacerlo Estamos limpiando como hay que hacerlo La verdad Las cosas se han dichas Y la verdad Es que mira qué escopeta tenía, tú Mucho mejor que la mía, ¿eh? Fuera coñas, tío Con eso me pudo haber reventado 20 veces Sin exagerar, además Vale, a este le podemos hacer mucha pupa, ¿eh? A ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que te queda uno! Vale, voy a por ti Me gasto la Rulai, ¿eh? Que sepas que es una inversión Eres una jodida inversión ahora mismo ¿Dónde? ¿Cómo? A ver, puedes hacer muchas cosas Pero desaparecer no, teóricamente ¿Cómo? Pero si lo he dejado a uno Y he invertido una granada en ti, cabrón Desapareció, chicos Es Spider-Man No entiendo nada ¿Se metió aquí? ¿Se escondió? No, no No entiendo nada ¿Otro que lo dejó una bala? A ver Es la misma Es la misma la Delta, ¿eh? Vale, vale, vale Voy a por el loot de este No sé si era este Y yo no entiendo nada De lo que acaba de pasar, ¿eh? Sinceramente Yo se ha caído un tío ahí escondido Y sé que si me acuerdo Lo miraré en repetición Eso me acaba de oler raro Como mínimo raro Nada, nada Este tío no te... ¡Hostias, tío! ¿Qué me acaban de hacer? Y va a venir, ¿no? ¡Tápate! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por una pregunta? No, no Me merezco morir, claro que sí Y de hecho me merezco Que me mate el de cerca No el de lejos, ¿eh? A ver si me puede matar el de cerca Reaparecemos ¡Ah, vienen dos! ¡Vienen dos! Ah, no se vayan a pegar, ¿eh, caballeros? Eso, eso Péganse Pero a ver, a ver, a ver A ver, a mí no me parece normal Lo que acaba de pasar, sinceramente Nos han dado En ningún momento Han presenciado la posibilidad De darse entre ellos, bro Como si fuera un equipo Básicamente igual Bueno, pues en fin Como para vosotros, jugadores Vale, un tío abajo Espero que aquí no haya nadie, bro Porque va a ser mi único sitio de caída, ¿eh? No veo más opciones que esta, tío Y no va en coña A ver qué hay aquí Vale, me llevo esto Pum Me das algo de vida Menos es nada, ¿eh? Necesito una escopeta ¿Esto es una escopeta? Sí Vale Oye, pues... ¡Oh, joder! Mira, mira esto Mira qué hay que mandar aquí Mira, mira, mira ¡Chis, chis! Pues ya está Bueno, pues eso Que tengo muchas ganas, bro Sinceramente ahora mismo Recarga está un poco extraño, ¿no? O sea, no sé La gente se mete en tu cubo Como si nada Hacen equipo sin querer Un poco loco esto Bueno Pero la vamos a ganar, os lo digo yo Lo único que necesito es una escopeta mejor Mira, aquí hay vida por un tubo Le voy a gastar todos los ahorros, tú A chuparla Esto Y minis No, no me hagan minis Fuck Voy a salir por aquí Vamos a intentar ganarla, tío Me ha dado rabia como me han matado entre los dos, tío Qué coraje, ¿eh? Pero es cierto que el primero me reventó, tío No estuve atento, tío No estuve nada atento Vale, para ganar esto sí o sí necesitamos Conseguir, eh... Movilidad Movilidad ya es... A estas alturas de la partida Tendríamos que tener mucha movilidad Y no tenemos nada Entonces es posible que nos estemos poniendo En desventaja, eso es mío Vamos a por este cubo Este cubo volador Este drop Y yo pienso No, viene alguien Fuck A ver si con la R le reviento Sí, le viene otro, ¿eh? Le viene otro No le he dado de milagro, tío Joder, qué mala suerte, bro Ir a matar a este tío Y conseguir todo lo otro Creo que voy a tener que volver a morir, ¿eh? Al menos Así me lo voy a... Esta sana bala Abre Vale, 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 vale Me sirve que te pides, ¿eh? Si te digo la verdad Me sirve bastante que te largues ¿Vale? Cuidado que está aquí al lado, ¿eh? No nos confiemos Vale, de hecho necesito hacer esto mío Vale, me voy a enchufar uno de 50 No es mala idea La escopeta que tengo no es mejorable, ¿eh? Vale Ha venido el otro Vale, la han reventado Wait Es la mía, es la mía, es la mía, es la mía No caigas ¿Qué coño hay ahí? ¿Qué cojones? Hay una caída ahí libre, tío Hay una caída libre Pam Pam Ahora sí que... Ahora sí que estoy flipando, ¿eh? Oye, el de arriba, bro Voy a por él, ¿eh? Tengo que ir a por el de arriba, tío Vale Y con más razón ahora Yo a ver es que sí Vale Va... ¡No! Puto juego mal hecho, tío De cubos Está mal estudiado, bro ¡Pum! Qué buena, qué buena Eliminado completamente Y viene otro, ¿eh? Cuidado ¿Pero por qué salta así? Que yo no le doy a eso O sea, le doy a saltar normal Y se agarra como Spiderman, cabrón Vale, hemos limpiado, hemos limpiado Tengo un tío abajo, ¿eh? Pero no confiamos mucho No confiamos mucho que esos cabrones aparecen de la nada Vale, no tengo mucho mat, ¿eh? A todo esto Y este no tiene más mat que darme ¡Fua! Pues lo del mat va a ser... Cuidado que viene alguien No, no, no Sí, 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 viene Lo acabo de oír Cabrón, tío Qué suerte tienes, tío Que lo sepas Vale, está ahí Y se larga, tiene miedo ¿Qué? Vale, reinicios desactivados Se vuelve a ir ¿Pero qué cojones? Vale, voy a por un drop Me la pega todo Míralo, ahí Me sirve, me sirve ¡Hostia! ¿Qué acabo de hacer? Madre mía, lo intento hacer a trade No me sale, te lo digo Mira, ese está distraído Vale, vamos a pillar esto así Espero que no me vea ¡Hostia! Va a tardar A ver ¡Uy! Que el tío sabe cosas, ¿eh? ¡Eh! Vale Me lo llevo igual en tu puta cara, ¿eh? Que lo sepas Me lo llevo igual Pero esta vez en tu puta cara Para que veas Para que veas el respeto que te tengo Cabrón C Te tengo cuatro roll eyes, ¿eh? Matar a ese podría ser clave Como para proclamarnos Los reyes de la partida En cuanto a kill se refiere ¿Qué hago? ¿Le juego agresivo, tío? Yo pienso que sí A estos puces hay que jugarles así A ver si sale No voy a usar las roll eyes Sin saber ni siquiera si está ahí todavía, ¿eh? Puede que se haya ido, ¿eh? Puede que tenga mucho, mucho miedo En cuyo caso se hubiese ido Y lo entendería No te puedo creer ¡Que viene otro por detrás! ¡Brio! Voy a usar la roll eye Si me dispara alguien El cubo Me voy con la roll eye De hecho voy a aprovechar Para recargar Vale, tenemos zona, ¿eh? Fuck Me voy a ir Me la pela Ya me habéis hecho dos contra uno una vez Me voy Vale Ahí está el otro No se van a disparar Pero sí está descubierto Está descubierta la rata, tío Está descubierto, bro Es que qué cojones Es que manda huevos, bro Como hacen equipo, tío La segunda vez que me pasa en esta partida, hermanito Está descubierto, bro Y el otro se pone a abrirme un cubo Es súper exagerado Es una locura ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Por qué no se dispara entre ellos? No entiendo nada, bro Y ya sabéis qué pasa Que con esta skin me llevo una semana pasando esto Igual ven esta skin y dicen Este es tryhard O al revés Ven esta skin y dicen Este me lo cargo fácil No sé No sé qué es lo que es Pero es Desde luego es Yo estoy en un puente con 90 de material, tío Qué cojones, tío Con los sobrados que íbamos en esta partida, tío Madre de Dios ¿Quién me ha visto y quién me ve, tú? Vale, pues vamos a jugar al juego de esta gente Que es ratear absolutamente, tío Yo estaba intentando medio rushear Medio hacer una partida dinámica Ya veo que no puedo Voy a rushear Y si muero, pues he muerto, tío De hecho, están viniendo para acá Es buena oportunidad ¿Pero por qué? Que no entiendo nada Que no entiendo Que le estoy disparando, os lo juro Os lo prometo, tío Os lo juro que le estoy disparando a este hombre Que no muere Me he metido en el cubo el otro No me lo puedo creer 19 de match Ok, gg's Gg's No tengo match Que mierda de juego, bro Que le disparé media hora en la cabeza Ese tío no tenía boca jarra Y no disparaba al de la gorra No disparaba al juego Os lo prometo Os lo prometo que no iba la arma El arma La arma, lo que se llame, tío No funcionaba, bro No funcionaba Os lo juro ¿Qué cojones? Tal vez te digo que Este es un nivel de tryhardeo Que no me apetece ahora mismo, eh Mira como todo el mundo está en cubitos Jugando full tryhard Y yo quería jugar más a saco Por eso, por eso estoy pillando Vale, no pasa nada Tranquilos Tranquilos que aquí Me desayuno estos match Y sí que es verdad Que con tan poco match Y tan poca movilidad Estamos condenados a morir Pero bueno Hemos dado por saco, eh Otra cosa no Pero por saco hemos dado Y aquí hay una Hay un pedrulo aquí ¿Vale? No quiero luchar contra ti, realmente Si tú supieras los match Que tengo La vida que tengo Me rushearías como un enfermo Pero como no lo sabes ¿Esto es mío? Nah, ¿cómo va a ser mío, bro? The champion No, en realidad No me da una mierda esto, eh Bueno, movilidad me da, eh Me da 3 de movilidad Y una construcción que es mía Y un franco dorado Con el que poder hacer un headshot Cuidado Joder, es que se abren De verdad Como están jugando así Os lo digo Que está aquí Él es la buena, eh Atentos Atentos Necesito que estéis muy atentos A esto, eh Vale, la zona le ha cerrado a él, eh Podríamos Ya cierra, ya cierra Fuck No, no, tengo tiempo Vale Meto por aquí No, pero ¿por qué no desliza? Pero no entiendo nada ¿A una bala? Me voy Me lo veo Me he dejado una bala, eh Lo he dejado una bala, tú Esto no es No, pensaba que explotaba Vale, no estoy dentro, eh Oh, tengo mad Espera, que estoy jugando como si no tuviera nada de mad Y tengo algo de mad Me quedo aquí Me quedo dentro Ahora sí que ya no tengo nada de mad, tú Joder, bro Matar a ese era clave, tío Pero fallé el francazo Ahí va a ser la épica, tío Eh, señores ¿Qué cojones estoy jugando? Porque esto es competitivo, tío Que no quería jugar yo esto ahora Vale, se dispara al de lejos Que estará por allí No le tengo ángulo ni de coña En la siguiente zona Vamos a pegar un palmazo, niño Y el de arriba Fua, estamos condenados, eh A ver dónde cierra Pa'lante, tú Como los de Alicante, niño Vale Bueno, siempre podemos Tengo pancubo Espera ¿Tengo pancubo? ¡No! En el aire La rata está esperando La rata está esperando arriba La rata Señores, código máximo Nos vemos en el siguiente vídeo Let's go